Esa mujer la quiero tanto Enamorado, 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 enamorado de ti Ataca la que ella fue, ataca la que ella fue, ataca la que ella fue Ataca la, Morena, ven, 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 ven No me voy aquí, yo vine a gozar, vine esa muchacha, ay que buena es la No me voy aquí, yo vine a gozar, vine esa muchacha, ay que buena es la No me voy a decir, yo vine a gozar Mira esa muchacha, ay qué buena esa Pa' abajo ¡Todo el mundo! Pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo Pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo Pa' abajo, pa' abajo ¡Rrrrrrrrr! ¡Rosario! Queremos ver a todo el mundo dándole pa' abajo Cuatro, uno para abajo, dice, dice. Ahí sí, dale para abajo, dale para abajo, dale para abajo. ¡Súbelo, súbelo! ¡Súbelo! ¡Súbelo, súbelo! ¡Súbelo, súbelo! ¡Súbelo, súbelo! ¡Súbelo, súbelo! ¡Súbelo, súbelo! ¡Súbelo! 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 ¡Súbelo!